En cuanto a las claves futuras, encontramos varias. En primer lugar, destacaría los flujos migratorios. Los flujos migratorios en Europa son imparables y el acierto en la búsqueda de soluciones para gestionar sus efectos en términos sociales y económicos, sin olvidar uno tan determinante como la sostenibilidad del sistema público de pensiones, serán claves para el futuro. Otra clave es el impacto de la tecnología disruptiva. Hablamos de las fintech, el proptech, la inteligencia artificial, big data, machine learning, así como la industrialización de los procesos de construcción. En este sentido, es evidente que la evolución es permanente e imparable. El cambio climático. El impacto de los desastres naturales que puede llegar a provocar la no habitabilidad de algunas zonas, así como otros aspectos, requerirá de soluciones constructivas adaptadas a esta nueva realidad. Las infraestructuras. Veremos nuevos tipos de accesibilidad y articulación de las ciudades según las necesidades y cambios de hábito de los consumidores, así como la necesaria ordenación del suelo. Y, por último, el reto de la energía y el agua, por la consecuente concentración mundial en las principales ciudades del planeta. El control y preservación de los recursos naturales será determinante para asegurar el desarrollo que no se podría dar sin estos recursos.